Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Los lovers lo likean todo. Y con personal están más rápidos que nunca. Organizás una fiesta y al toque los asistiré, le ganan por goleada a los quizás asista. Disfrutá vos también la red 4G más rápida del país. Personal. Más información en personal.com.ar barra 4G. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos con el programa número 85 del derecho y al revés. Sí, señores, seguimos sumando. Sí, señor. Yo diría que multiplicando ya 85 programas. Y esto empezó en joda. Perdón. Empezó haciendo un poco de... Sincericidio de Alfredo en la tarde del bar. Y hoy con una compañía muy, pero muy especial. Sí, señor. Porque hemos traído a dos invitados que son de mi palo. De mi palo. Ahora tenemos... No son contadores, pero le pegamos cerca. Pero los tenemos apretados contra la pared diciéndoles que de ninguna manera le amarguen el día a la gente, ¿no? No, no. Solo dan buenas noticias. Y además de eso, ayudan a los ciudadanos. Un poco la actitud es esa, me parece a mí, creo que está muy claro. A que si a alguien se les ocurre distraer parte del presupuesto, del patrimonio, del Estado o de todos los argentinos, bueno, ellos se ocupan a por lo menos ponerlo en evidencia. ¿O no? ¿Al cual? Sí, señores. Vamos a nombrarlos. Entonces, tenemos acá de invitados a Martín Grandes y a el amigo Ariel Koremberg. Algunos dicen que son los economistas del momento y yo diría que es probable, ¿no? No sé qué opinión tenés. Están muy mediáticos. Fundamentalmente, mirá, antes de empezar... Pero no solo por eso, sino porque de alguna manera sacan a la luz temas que nos importan y nos interesan. Y claro, ¿cómo no lo van a llamar, no sé, periodistas como, qué sé yo, cómo se llama este muchacho, Fantino, el otro programa que viene antes de Fantino? Intratable. Intratable, es el programa del momento. Pero estuvieron ya... Están en todos lados. En todos lados. Por supuesto estuvieron aquí. Martín estuvo aquí con nosotras hace... Colaboran con los periodistas de investigación. Ahora vos fijate, Alfredo, antes de entrar con ellos y para entrar con ellos, porque una de las investigaciones más serias que se han hecho sobre este tema, justamente la hicieron Ariel y Martín. Nosotros le preguntamos a la gente en la semana cuánto cree usted que es el monto robado por la corrupción entre 2003 y 2015. 2003. Y 2015. O sea, 12 años. Durante los tres gobiernos constitucionales anteriores. Tal cual. Un 9% lo estimó en menos de 20.000 millones. ¿De qué? ¿De dólares? De dólares. Otro 9% lo estimó en cerca de 20.000 millones. Pero un 82% que parece que los ha leído a Ariel y a Martín lo estima en menos de 50.000 millones de dólares. Así que mirá que... Sí, sí. Cómo ha incidido, y esto lo digo ya en serio, hablando muy en serio y tristemente en serio, cómo ha incidido en los medios, no solamente, obviamente, la investigación de ellos, pero sí el hecho de que la opinión pública por fin se haya puesto a decir, bueno, a ver, ¿qué es esto de la corrupción? ¿Cuánto me significa fuera del bolsillo? ¿Cuánto me significa como país? Seguro. Y que todo esto incide directamente en la vida de los argentinos. Así es. Esto se traduce en un montón de cosas. Se traduce en pobreza, se traduce en falta de educación, se expresa de diferentes maneras. Y yo diría antes de seguir adelante, primero preguntarles, hacia quien quiera toma la palabra, estos datos, estos números, hoy tienen actualidad, están vigentes, son correctos, y segundo, en qué cosas imprescindibles para los argentinos se ve traducido y qué hubiera pasado si hubiéramos tenido durante esos 12 años un gobierno, digamos, sin corrupción, pero con niveles aceptables de corrupción. ¿Cómo estaría hoy plantado y parado a la Argentina y si hubiéramos podido crecer un poco más o no? No se peleen, ¿eh? Adiante. Alfredo, muy buenas tardes a ustedes y a la audiencia que nos está escuchando y siguiendo fielmente. Gracias por la encuesta. La verdad que es una pregunta que nos remite a cómo es la medición de la corrupción, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar como interesados en el crecimiento económico de los países y saber cuáles son las variables que llevan a que un país crezca más que otro, ¿no? Recuerdan que en otro programa mencionamos que Argentina había crecido la mitad que Australia en un siglo y además que debe tener innovación o productividad de los factores, como se le dice en lo académico. O sea que en un siglo Argentina creció la mitad que Australia, habiendo partido desde más o menos el mismo punto de partida. Para que te des una idea, que en el año 30, en medio de la gran crisis, éramos el 90% de la economía australiana en términos de PBI. Y digamos, si comparados con algún otro país, porque lo de Australia es medio clásico, pero por ejemplo Canadá, ¿podemos compararnos con Canadá? También, pues un... También da eso. Algo parecido. Como Canadá y Australia éramos el 80%, el 80% del PBI de Estados Unidos en el año 1900, y hoy somos el 25%, mientras que Australia y Canadá siguen siendo 80%. Ahora, eso llevado a los 12 años de la encuesta, también, digamos, es un crecimiento que no tuvimos, quizás en parte, porque se distrajo, por decirlo de una manera más o menos elegante, parte de esos recursos en un destino que no debió haber sido. Sí, la pregunta que nos hacemos nosotros es cómo pudo haber afectado la corrupción, que es un fenómeno endémico, estructural y también inherente a cualquier sistema económico, eso es lo más interesante, durante 100 años, o durante los próximos 100 años, o la corrupción que tuviste, cómo puede afectar el futuro. Y bueno, a partir de allí empezamos a encontrar respuestas teóricas y después pasamos a la medición, no satisfechos con la manera como se interpreta y se mide a través de indicadores que reflejan percepciones subjetivas, esto es, los indicadores de transparencia internacional, que seguramente nuestro oyente está familiarizado, alguna vez escuchó el índice de transparencia internacional, y algunos similares dicen, bueno, la Argentina está tanto en el ranking de transparencia o de país corrupto. Y vos decís, ¿y quién responde a las preguntas que formula el encuestador? ¿Qué preguntas se les hace? ¿Esas preguntas son válidas siempre en distintos momentos del tiempo? ¿Son válidas si les hago a la misma persona 10 años antes o 10 años después, en distintos lugares, en distintas geografías? Bueno, no, nosotros dijimos, ni eso, ni tampoco encuestas del estilo como hacen organismos como el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México, que en el interín de que vine al programa, y Ariel y yo estuvimos circulando por otros medios, nos pusimos a ver, bueno, ¿y alguien que haga una encuesta sobre corrupción realmente que se pueda llevar a nivel macroeconómico? Y la verdad que Ariel nos puede contar que la verdad que no, incluso encontró la paradoja de que si lo extrapolaba, lo que la encuesta decía, en el sentido de que qué le preguntabas a la gente, usted sufrió algún hecho de corrupción de algún funcionario público y le preguntabas un monto y después le tratabas de llevar al total de México, te daba que era un 0,2 del PBI, te daba que era una cifra muy baja, 0,2, 0,4 del PBI. Y la verdad que eso no es una buena aproximación tampoco. Bueno, no satisfechos con ello, entonces decidimos empezar a trabajar con un enfoque distinto, que es más el enfoque que vos seguís, Alfredo, desde tus albores en la Corte Suprema, y luego como perito forense también de partes, que es medir los hechos a través de los expedientes judiciales y de los presupuestos ejecutados por la Nación, provincias y municipios, empezando por la obra pública, pero no restringiéndonos solamente a la obra pública. Entonces ahí tenemos varios ítems que quizás Ariel nos quiera ampliar, que estuvimos midiendo y que seguimos midiendo, que hoy ya, para el que le interese desde lo académico, ya hay un paper, hay un trabajo que está saliendo la semana que viene, probablemente a circular entre colegas, un trabajo con sustento teórico, qué dice la evidencia, por qué criticamos eso, otras formas de medir la corrupción. Bueno, a partir de ahí, a partir de la reconstrucción de hechos, y a medida que vayan avanzando en la justicia los expedientes, si haya sentencias, como las hubo en el Lava Jato de Brasil, bueno, vamos a poder seguir investigando y poniéndole números a esto, que el gran hallazgo es que tuvo un impacto macroeconómico que uno no se imaginaba. Martín y Ariel, yo creo que ese trabajo que ustedes tienen en la redacción, quizás ya esté casi terminado, no sé, estará en los próximos días, va a ser un aporte invalorable para la sociedad, para que conozcamos todos, y de hecho nosotros en nuestro programa, seguramente en nuestro próximo programa, vamos a comentar algo al respecto, pero no es sólo eso, me parece que ustedes debieran pensar en sumarlo a los expedientes judiciales que hoy están dando vuelta, porque los jueces, los fiscales, necesitan conocer, primero si hubo o no perjuicio en las causas que están tramitando, en los distintos juzgados, en las distintas fiscalías, y después darle dimensión a esto. No olvidemos que hoy se están completando algunas causas, otras están en su etapa inicial, pero se están completando algunas, otras están en la etapa de juicio oral, y estas evidencias que ustedes por ahí en su trabajo de economistas le dan un valor estrictamente técnico, tienen un valor judicial importantísimo, así que yo los invito a que la den a conocer y la presenten si quieren. Se puede presentar como amigo del tribunal, sin duda, de hecho, hoy estuve en una reunión donde estuvo presente entre otros el juez Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo, exponiendo sobre distintos temas, y de costado, muy poco se dijo del tema de los cuadernos, pero esto es lo que reclaman de los especialistas, esta reunión fue con peritos de la Corte Suprema, la cual yo estuve invitado por haber pertenecido al cuerpo, y realmente ellos nos piden a gritos que los ayudemos, a pesar de todas las presiones que tienen los jueces y demás, necesitan de nuestro trabajo, y yo permanentemente invito a los colegas, a los contadores, a los economistas, a los que manejamos cierto tipo de números, con cierta autoridad, a que nos pongamos a trabajar en esto que ustedes ya están realizando hace tiempo, así que quizás no tengan ustedes mismos la dimensión de lo que están haciendo, es valiosísimo. Ariel, yo te pido que desarrolles un poco lo que dijo Martín, en cuanto a las modalidades. No, quería dos cosas, desarrollo enseguida. Yo tuve la oportunidad, ingrata para mí, para el que no está en este medio judicial, de dar testimonio en el año 2013, la causa del INDEC-PBI. Y dando el testimonio me di cuenta de la fragilidad de la justicia, dado que sobre esa causa no pasó nada. Sí, pero ojo, Ariel, es un tema, yo tengo 30 años de justicia, no pasó nada en ese momento, esa causa siguió avanzando, y en cualquier momento te vas a enterar que sí pasó. La paciencia es uno de los requisitos para trabajar ligado a la justicia. Necesitamos una paciencia china al estilo Mao, la larga marcha. Y si se quiere uno de alguna forma olvidarse de los temas, si en algún momento llegan, te van a volver a convocar. Pero quiero resaltar una cosa, una cosa era el año 2013 y otra la actualidad. Con todas mis críticas profundas a este gobierno que tengo, y que a continuación quizás ponga alguna, para mí en la época anterior, y esto es un opinión personal, era una autocracia, no una democracia. No era fácil en el año 2013 a dar testimonio al respecto. No era fácil, pero vos lo hiciste. No era fácil actuar independientemente como juez. Y en ese caso lo vimos con un paper como el que estábamos haciendo ahora con Martín. Paper en inglés, publicado en el exterior, a los fines que, vamos a poner un poquito de humor ácido, Guillermo Moreno no lo lea, o no lo pueda leer. Qué horror. Qué bueno, eso no lo sabía yo. Sí, claro, lo hice en inglés. Publicado en off. Argentina GDP from me to facts. Al día de hoy encuentro, ya a nivel, ahora que gracias a la iniciativa también de Martín me insertó en los medios, encuentro que a nivel promedio ya se olvidó del tema de qué se hizo con el PBI, principal indicador de crecimiento del país. Estábamos hablando de crecimiento, ahí voy a tu inquietud. Mirá, ahí en ese momento se decía que el país crecía a tasas chinas, es decir, 9%. Eso efectivamente fue así solo hasta el año 2007. Después del 2007 hasta el 2012, me acuerdo de memoria, mirá cómo quedé, el país creció 15 acumulados en lugar de 30, o sea, se duplicó la tasa de crecimiento. Con distintas implicancias, sobre el cupón PBI del cual tampoco se habla. Y eso fue independiente de la manipulación del índice de precios, es decir, dedo a mano alzada, no era una manipulación indirecta, tocamos el IPC y luego el PBI. Y a partir de ahí después tocaron también la tasa, tocaron a dedo la tasa de desempleo y luego los datos de exportaciones e importaciones. Sí, perdóname la interrupción, porque para la gente puede resultar un poco técnico y si bien el público en parte es profesional, hay muchos que no. Vos cuando hablas de tocar, estás hablando de lo que en su momento, como decís bien, fue noticia pública, claro, que es adulterar los índices oficiales. Y eso tiene consecuencias sobre el bienestar de la gente en varios sentidos, como la corrupción, porque esto es parte también de la corrupción. Primero, no hay caso histórico en donde se haya destruido el conjunto del sistema estadístico, excepto quizás en la época de Stalin, cuando mandó a fusilar a la gente que le dio el censo población, menos gente de lo que se suponía. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo no se conoce? Lo mandó a fusilar por única vez. El resto se conoce, el caso de Pinochet, fueron 7 meses de tocar solo el IPC a los fines de negociar mejor los convenios laborales, en la dictadura de Brasil, dio inicio a la carrera de Lula en la política, contrató al Banco Mundial y cuestionó al gobierno, Lula, en donde la diferencia de la tasa de inflación era 10 contra 25, igual que la nuestra. ¿Cuánto duró eso? 6 meses. ¿Reemplazó al Ministro de Economía? En Argentina, como dice Alfredo Duro, varios años. No, en Argentina fueron 8 años. Y eso tiene diversas consecuencias. Agregaría una cosa más antes de que vos digas las consecuencias, porque parece que es un dato de la realidad. Y vos dijiste muy bien que la gente se olvida rápidamente de las cosas. Hasta ahora mismo, no sé si hará un mes o dos meses o tres semanas, el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, principal responsable de esta adulteración de los índices, sigue afirmando en los medios públicos que eso es falso, a pesar de las evidencias que hay en las causas judiciales. Entonces son cosas que no tenemos que olvidar, porque como vos decís, hay que criticar todo lo malo, sea del gobierno que sea. Pero hay cosas que, muy bien lo dijiste, tienen pocos antecedentes en la historia. Pero si las cuestiones no se juzgan, se pueden volver a repetir. Perdón que sea muy duro. No, es que es así. Pero realmente en este caso, en lo que es INDEC, no se hizo absolutamente nada y todos los personajes siguen estando en planta permanente del Estado. Y no es el único caso del INDEC que siguen en planta permanente del Estado, sino otras mafias como la de puertos, etc. El cual implica también para la justicia pensar si no siguen teniendo poder dentro del Estado, la gente que esté implicada en los cuadernos. Esto implica lo siguiente, el riesgo país no va a bajar hasta que no se juzgue lo de INDEC. ¿Por qué? Porque desde afuera se sabe. Estaba viendo una serie larga de riesgo país. Siempre estamos con el riesgo país mayor que Brasil. ¿Por qué? Recordar a la gente que es el riesgo país. Riesgo país es, si vos pedís prestado, pagás más caro porque son más riesgosos. ¿Y por qué son más riesgosos? Porque Argentina en 30 años hizo 8 defaults. Y en un poco más le sacó 13 ceros a la moneda. Brasil no. Entonces cuando se discute, vamos a cosas concretas, que nos gusta el dólar porque culturalmente nos gusta, a mí me pone loco eso. Porque no tiene nada que ver con la cultura. Tiene que ver con el respeto a los contratos, que no se respetan. Por parte también de este gobierno. Ley de blanqueo, acaba de ser violada por el presupuesto. Están tirando 20 temas en uno, pero es así. Acaba de ser violada por la ley de presupuesto, en donde van a subir los impuestos a los bienes personales, a la gente que blanqueó, y así sucesivamente. Entonces si las cosas no se juzgan, se vuelven a repetir. Martín, me dejás que te lleve a un tema y Ariel lo mismo. En este momento se está discutiendo en el Congreso de la Nación el presupuesto. El presupuesto que es un poco la ley, que dicen la ley de leyes, la ley que de alguna manera establece dentro de su desagregación, dentro de su composición, detalle, qué va a pasar con el país en los próximos tiempos. En este caso será por un año, será el año próximo. ¿No es cierto? El presupuesto del año que viene. Sobre eso, me gustaría saber si, de la lectura que ustedes pudieron haber hecho sobre este tema, si hay algo sobre lo cual tenemos que alertar a la gente o ponerla sobre aviso, sobre alguna cuestión que ustedes ven que no se ha transparentado, se ha manejado quizás desde el punto de vista político y no técnico, y eso puede ocasionar incidencia en la vida de los argentinos de los próximos tiempos. Primera cuestión. Y una cuestión puntual, dentro de esa misma, es el rol que se dice que ocupa la oficina de presupuestos y el que realmente lleva a cabo en el día a día. Porque este es un gran misterio que muy poca gente sabe y quizás ustedes tengan noticias de cómo está funcionando todo eso. Bueno, empezamos por la última. La Oficina Nacional de Presupuestos fue una idea colegiada entre todos los bloques de la Cámara de Diputados y que se dio a lugar en el 2016 y luego se llamó a concurso para cubrir no sólo el cargo de director de la oficina, sino los directores simples. ¿Para qué se crea? ¿Con qué objetivo? Para asesorar a los diputados y al Senado acerca de todas las cuestiones que tienen que ver con el armado del presupuesto, las proyecciones, las áreas en las cuales se presupuesta por finalidad y función del gasto. O sea que es de suponer que esos cargos de asesoramiento lo tienen que desempeñar personas absolutamente independientes, no objetivas. Sí, objetivas, con un perfil estrictamente técnico y que además ayude a que el diputado esté mejor informado para discutir desde las proyecciones macroeconómicas, para que lo entienda la audiencia, cuánto del año que viene vamos a crecer, cuánto empleo va a haber, cuánto va a ser la tasa de inflación, la tasa de interés, hasta cuánto te van a recortar o no del gasto en salud y por ejemplo, y algo que es realmente impactante, empezó la deuda. Ariel, ¿qué te parece a vos? ¿Funcionó bien? Bueno, lo que Martín anunció es el ideal, pero estamos en Argentina. Claro. Está bien, entonces, en el jurado, el acuerdo parlamentario por el cual Macri logró dos años enteros de aprobación de leyes, fue a cambio de otras cuestiones que implica también el actual presupuesto. Vamos a la oficina de presupuesto, el acuerdo parlamentario implicó que el que presidía el jurado era a Valmedina, yo no tengo ningún problema en hacer nombres. O sea, el jurado de la persona... El mismo día que tomó concurso se suicidó su secretario por la causa de Fútbol para Todos. O sea, ¿a vos te parece? Y además, designando a gente que tiene conflicto de intereses porque hasta ayer estaba como parte de la misión del Fondo Monetario en Argentina que nos revisaba nuestras cuentas. Entonces me pregunto yo si un concurso es realmente lo que debe ser en Argentina. No, no lo es. Echa la ley, echa la trampa. Entonces a mí esa... Perdón que hable así coloquialmente. La rosca parlamentaria a mí no me cierra porque a cambio de cierta impunidad de ese senador como de otros miembros del actual Congreso, el cual son designados y puestos en lista sábana para ganar impunidad, con sus fueros, se aprueban las leyes que no tienen absolutamente nada que ver con los intereses de la gente. El ajuste presupuestario que se acaba de hacer es a costa de los fondos de la ANSES. El impuesto a las ganancias, que era un impuesto adicional a través del artículo 6º de la ley de impuestos a las ganancias, en la discusión de la democracia democrática de las baldosas 1, de los molotov, ¿viste esa discusión democrática? ¿te acordás? Y luego en la discusión número 2 de los molotov 2, se estipuló que para ganar el voto de las provincias, del feudalismo provincial, lo que se hizo fue darles los recursos de los ingresos por impuesto a las ganancias. Ahora en la número 2 también se agregó el no ajuste de los balances por inflación. No quiero llenar de números a la audiencia. ¿A cambio de qué? ¿Quién recibía ese financiamiento para el gasto público? El ANSES. Quiere decir que hoy se discute de cosas nimias como el índice de actualización, pero se ha perdido recursos legítimos para financiar el pago de jubilaciones. ¿Qué le dieron a cambio? El impuesto al cheque, cuyo compromiso con el Fondo Monetario es inmediatamente derrogarlo el año que viene. Y además a raíz de la recesión es el principal impuesto procíclico que está cayendo la recaudación. Entonces yo lo que veo es, de la oficina del presupuesto, al contenido de las leyes no tiene absolutamente nada que ver ni con los intereses de corto, de largo plazo, de jubilados, clase media e incluso de la gente que cobra planes. Les voy a contar una perlita muy breve. La Oficina Nacional del Presupuesto, su modelo se inspira en el modelo norteamericano. Claro, ahí tenés la respuesta. Tenés técnicos de carrera que operan, trabajan hace 30 años y que pase quien pase, hoy tenemos elecciones en Estados Unidos, entonces si cambia la mayoría o cambia la composición del Senado, no pasa nada. Las recomendaciones siguen siendo las mismas, la gente trabaja con el mismo rigor y la seriedad, y son muy escuchados. Son muy escuchados. Acá, y aparte, como decía Ariel, el proceso de negociación de leyes o del toma y daca no suele pasar por este tipo de cosas, porque claro, hay mucha más estabilidad legislativa. Pero la decisión de la Oficina del Presupuesto, tanto su creación como las decisiones de quienes ganaron los concursos, fueron puestos a dedo a través de acuerdos intrablojes. ¿Qué tiene que hacer la política en términos de decidir quién lo va a presidir? O quién va a integrar cada una de las direcciones. La Dirección de Sustentabilidad de Deuda Pública está a cargo del miembro que nos hizo el artículo 4º en el 2016, tajante contra Argentina y que provocó luego la corrida de mayo. ¿En dónde? ¿En la Oficina del Presupuesto? Entonces, los miembros del supuesto organismo técnico también son políticos. Por eso mi propuesta es sustraer de la autoridad pública las decisiones de obras públicas, sustraer de la autoridad pública las decisiones sobre gasto social, es un ideal, y que se respete las decisiones de los técnicos, pero que los técnicos no sean decididos por un jurado integrado por miembros de la clase política, porque así no va a salir nunca al país y el sistema de corrupción se va a seguir reproduciendo más allá de Cristina Quina o de Macri. Yo más quería volver un pasito atrás porque me quedó algo que si bien en general la gente lo puede haber escuchado y con Martín lo hablamos otra vez, creo que es bueno remarcarlo. Ustedes llegaron en el estudio que hicieron a determinar un monto aproximado del daño que la corrupción pudo haber causado, fundamentalmente en los contratos de obra pública y en los demás, y en contratos de otras áreas del Estado. Recuerden un poco esa cifra y si esa cifra podía ampliarse en función de datos que a ustedes posiblemente les pueden haber faltado. Sí, desde luego, nos está faltando, bueno, para recapitular, vamos a recordarle a la audiencia qué es lo que estimamos. Nosotros estimamos cuál fue el monto y la base sobre la cual estimamos la corrupción de la obra pública, de los subsidios a la energía y el transporte, y finalmente de las importaciones del gas licuado que venían a los puertos de Escobar y de Bahía Blanca y a través de ahí se reconducían. Nos queda mucho camino por delante, nos queda por ejemplo las aduanas paralelas, nos queda la ONCA, nos quedan muchos, los planes de vivienda, de la fundación Joclender, los subsidios de todo tipo, bueno, hay unos bolsones para estimar. Y quiero decir algo para terminar este concepto. Recordá la cifra, ¿eh? Sí, sí, tenemos la cifra más o menos del 7% del PBI, o sea 36 mil millones de dólares a valores, digamos, de año... 37 por agregarle los impo de gas. Sí, 37, 38 mil ya millones de dólares. Pero para dejarme... Esperá, una sola cosa. Decí vos, dale. Que nos han preguntado, esto es interesante para la audiencia, bueno, pero no pueden meter a todos los empresarios en la misma bolsa porque ustedes saben este cálculo y generalizan. Dicen, sí podemos, por una sola razón, porque la obra pública es un cártel, los que la manejaban, era un oligopolio, una mesa, ¿ustedes se acuerdan? O el que vio Netflix y vio la serie El Mecanismo en Brasil, vio a 11 empresarios en una mesa resolviendo todas las obras... Decidiendo quién ganaba cada licitación. ¿Quién ganaba cada licitación de cada obra del Petrobras? Bueno, acá era igual. Y de hecho el vicepresidente y el presidente de la Cámara de Construcción se arrepintieron y lo admitieron. Exactamente. Y segundo, los que son al transporte son monopolios naturales, es decir, no hay competencia, no hay dos metros corriendo, no hay dos subtes corriendo en paralelo. Con lo cual es absolutamente cierto y no hay ningún margen de error para suponer que si unos dicen que pagaban eso, todos pagaban la misma coima. Ustedes saben que en la radio el tiempo se pasa volando, increíble, pero es así, ya tenemos medio programa que se nos fue, se nos fue. Lamentable, pero es una realidad. Nosotros tenemos seguramente, ahora vamos a ir a una pausa, una pequeña pausa, unos momentos, y tenemos preparado un audio y queremos ver si ya nos llegó, pasarlo al aire. Sí, sí, lo tenemos para pasarlo no bien, termine la pausa. Después de la pausa. Pero yo también quisiera dejarles planteada una pregunta, porque si bien hoy se está discutiendo el tema del presupuesto y hay muchas opiniones sobre cómo enfocarlo y cómo hacer algunas reformas, resulta ser que ayer el senador Pichetto, más allá de las inclinaciones y posturas políticas y demás, ha dicho en un programa de televisión abierta que hay que construir, y esto es entre comillas, hay que construir un modelo para crecer. Estamos hablando de futuro, estamos hablando de una Argentina deseable. La pregunta que le hacemos a ustedes, ¿están las condiciones dadas para que la Argentina crezca en los próximos años? ¿Hay alguna posibilidad que esta tendencia de los indicadores de pronto se revierta y nos permita, nos dé un aire y una expectativa de futuro, aunque sea si no es un futuro del 2019, en dos, tres, cuatro años? Esto es una pregunta que me parece que es crucial. No la contesten ahora. No la contesten, por supuesto. Vamos a la pausa, volvemos y ahí tienen tiempo para pensarla. Le damos como un minuto y medio. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. A través del Estado en tu Barrio, ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país. Miles de vecinos pudieron gestionar el DNI, solicitar la tarifa social y consultar sobre PAMI y ANSES de manera fácil, cerca de sus casas y sin intermediarios. Para saber todo lo que podés hacer en el Estado en tu Barrio, entra a www.argentina.gogo.ar barra el Estado en tu Barrio. Te esperamos en el próximo Presidencia de la Nación. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Los lovers lo likean todo. Y con personal, están más rápidos que nunca. Subís una foto poniendo trompita y los lovers te suben la autoestima al instante. Disfrutá vos también de la red 4G más rápida del país. Personal. Más información en personal.com.ar barra 4G Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15-44-78-6087 Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar Está brava la mesa hoy, ¿eh? Hay que decir, vamos al aire para que se callen un poquito. Está muy intenso el asunto. Seguro. Yo creo que los intervalos debieran grabarse. Claro. Y después pasarse. Es lo más rico del programa. Bueno, hay historias muy interesantes. Vamos a pasar un audio muy breve de un amigo nuestro, un gran profesional, un hombre muy dedicado a los temas institucionales y anticorrupción, el presidente del Poder Ciudadano, el doctor Hugo Orman Joffre. Pero antes de pasarlo, porque ese es el motivo, vamos a recordarle a la audiencia. Hace un par de días salió un fallo de la Cámara Federal de la Plata, sala primera, que establece la posibilidad de que las ONG, las organizaciones de la sociedad civil, como Poder Ciudadano, una de las más destacadas, se puedan presentar como querellantes en causas de corrupción. Su fallo, sumamente interesante, novedoso, había a primera instancia una resolución favorable del doctor Kreplack, juez federal de la Plata, que ahora la Cámara confirmó. Es la misma sala de la Cámara de la Plata que integraba el doctor Schifrin, que años atrás resolvió en primer lugar la imprescriptibilidad de los crímenes de corrupción. Hay que destacarlo porque es una pelea que se sigue dando día a día. Entonces, bueno, el doctor Wormann nos mandó esta explicación sobre el caso en particular. A ver. El caso tramita el juzgado del doctor Keplack en la Plata. Es una denuncia que hizo Poder Ciudadano patrocinando a una gran cantidad, 300 aproximadamente, ingenieros egresados de la Universidad ATN, que empezaron a recibir intimaciones de la AFIP para que declararan ingresos que supuestamente habrían recibido de la fundación de la UTN, de la cual ellos eran egresados. Hicimos las evaluaciones del caso y se comprobó que ellos aparecían cobrando cheques de la fundación de la UTN y ellos nunca habían realizado ninguna tarea para ese organismo ni habían tenido noticias sobre esa contratación. Eso motivó la denuncia penal y se comprobó que era un fraude para desviar fondos que recibía la UTN, teniendo como origen el Ministerio de Desarrollo que en aquel momento conducía a Alicia Kirchner. Ese dinero lo recibía la UTN, la universidad, y lo giraba a la fundación de la UTN, donde supuestamente se aplicaba a programas de capacitación y esta gente serían profesores contratados a esos fines. Todo falso, todo un gran fraude, los cheques terminaban siendo descontados en cooperativas y en cuevas que se dedicaban a esto y tenemos detectados más de 20 o 30 millones de pesos de aquel momento girados sin conocimiento de esta gente y además detraídos del Ministerio de Acción Social, con todas las complicaciones además de que la AFIP los está intimando a ellos por no haber declarado sus ingresos. Bueno, lo que nos explicaba Hugo es muy simple, cientos de personas supuestamente cobraban de la Universidad Tecnológica Nacional sumas por algo que no hacían y la AFIP les reclama que den cuenta de esos ingresos que nunca declararon. Por eso surge una fuente más de corrupción de las tantas, porque las universidades y a través de los fideicomisos han sido herramientas para cosas de este tipo, en manera reiterada, esto no lo tenía ni Ariel ni Martín en su análisis de corrupción, y son mínimamente cientos de millones. Ahora, por un lado lo novedoso, repito, una ONG detecta el caso, investiga, se presenta en la justicia y acude como querellante, es decir, puede ser parte en el juicio, primer dato fundamental. Segundo dato fundamental, no solamente las universidades se usaban para eso, sino que además, después viene el tema de dónde se descontaban los cheques, porque ha sido tan impiadoso el sistema de corrupción y tan agotador, tan extremo, esto pasa con el fútbol de para todos, hoy elevado a juicio, algo parecido, y esto pasa aún con los aportes dados políticos a grupos políticos que apoyaban al gobierno anterior en el interior, que tenían que ir a descontar los cheques que les daban para darle a los amigos también a ese tipo de cuevas donde se descontaban los cheques. De manera que, esta es una parte del asunto. Yo creo que realmente hay que felicitarlos, lo hacemos desde aquí al doctor Worman y al Poder Ciudadano, que marcan un camino para que la sociedad participe, porque me quedé sin comentarlo cuando hablaba Ariel antes. Así como todos sentimos una profunda decepción ante la lentitud, una sensación así de desazón, creo que, como decía Alfredo, hay que tener paciencia y hay que seguir insistiendo por la única vía que nos puede llevar a buen puerto, que es una justicia que funcione. Por eso hacemos tanto hincapié a nosotros, le vamos a dedicar los últimos 5 minutos del programa a poner un poquito la lupa en los jueces federales también. Yo quisiera sumar también que, por ejemplo, en esta causa que estaba comentando Worman, el doctor Worman, Jofré, hay una presentación como querellante de una ONG, pero tampoco la ONG maneja valores económicos. Entonces, así es, los contadores, los economistas, podrían sumar su participación, su esfuerzo y, bueno, ayudar a que todo esto tenga una conducción y un resultado final. Hoy decía en esa reunión en la cual participé, lo decía tanto Bonadio como Rivo, los dos, ellos necesitan que les acerquemos datos cuantificables, números. Hay delitos que no se configuran si no hay un perjuicio acreditado, probado en la causa. Y eso lo pueden hacer ustedes, lo podemos hacer nosotros. Sí, los peritos, obviamente, porque... Ahora, Alfredo, en ese sentido, y creo que vale otra vez el aviso, ¿no? Si algo deben los que llevan adelante las causas de corrupción, y en esto, más allá de los logros que hay que reconocer y hay que celebrar, también hay que destacarlo, es un esfuerzo mucho más importante destinado a lo patrimonial. Faltan análisis periciales serios, por ejemplo, en la causa de los cuadernos. Ni hablemos en Odebrecht, que todavía duerme y todavía no se ha activado, para establecer, y es fácil hacerlo, ir a las contabilidades de las empresas, ver de dónde salió la plata, ver con qué se pagaron las coimas. Sí, ahí se abre un gran tema, que es el que vamos a desarrollar en próximas audiciones, no sé si la próxima o la... Pero que tiene que ver con el dictamen del Procurador del Tesoro de la Nación, diciendo que las empresas que fueron beneficiadas con la obra pública, que están involucradas en la causa de los cuadernos y en otras, por ahora pueden seguir operando sin ningún tipo de problemas. Un poco contradiciendo la lógica, el sentido común, y por ejemplo el caso del lavallato en Brasil, donde todas las empresas en principio fueron excluidas de la posibilidad de seguir operando con el Estado, hasta tanto no integren las multas que se le aplicó, y por los perjuicios que han ocasionado al Estado, hasta tanto devuelvan todo ese dinero, y además paguen las culpas desde el punto de vista penal, los responsables de esas empresas. Bueno, acá en la Argentina parece que nada de esto importa. Hoy tenemos en estos días la visita de una delegación de la Comisión de Valores de los Estados Unidos, el equivalente a la Comisión de Valores nuestra, ¿no es cierto? La SEC, la famosa SEC, que está investigando justamente para llevar a empresas argentinas involucradas en delitos graves que cotizan en la bolsa de Nueva York o en los Estados Unidos en general, creo que Nueva York en particular, porque ellos tienen sus propias leyes y tienen que pagar las culpas. Resulta que el dinero de las multas va a quedar en Estados Unidos y nosotros nos vamos a quedar con los perjuicios. Los perjuicios los sufrimos los argentinos y los beneficios... Bueno, hay 20 acuerdos con los arrepentidos y ninguno de ellos incluye la recuperación de un centavo. Contrastamos con los 3.300 millones que lleva recuperado el lavallato y nos queremos morir. Igual hubo un dato antes de seguir con Ariel y con Martín, interesante en el día de hoy, y lo queremos mencionar, hay una sentencia también de la Sala Primera de la Cámara Federal en lo Penal de la Capital, que establece la confirmación del procesamiento de Vido López y todo su grupo con motivo de Skanska. Skanska, podríamos decir, así como hubo y hay empresas recuperadas, Skanska es una causa recuperada, que ya se había perdido, a pesar de que Skanska en su país y en otros países del mundo dio cuenta de sus actos y pagó las penalidades, en la Argentina nunca avanzó. Y lo interesante, y sí lo queremos destacar muy rápidamente, es que la Cámara Federal dice que la maniobra de Julio De Vido para proteger su responsabilidad delegándola en sus secretarios, cosa que hizo durante muchos años pensando que algún día podía llegar este momento, no va a prosperar. Y es muy importante, es la primera vez, lo mencionamos con página, página 27 de la resolución de la Cámara Federal de hoy, establece que eso es una maniobra tendiente nada más que a exculparse que no puede prosperar. Yo quise hacer un comentario sobre el tema de Odebrecht, que va a interesar mucho la audiencia. Por supuesto. Porque la pregunta antes de irnos al corte era por qué Argentina no crecía y cómo podíamos crecer hacia adelante. Bueno, obviamente el tema de las instituciones dentro de las cuales se halla el problema de la corrupción y la endeblez y lo endémico que es el sistema político y las instituciones a través de las que opera con la sociedad civil y con el mundo de los negocios. Es el caso de Odebrecht. Y les quiero dar un dato de qué pasó en Perú y qué no pasa en Argentina y qué pasó a medias en Brasil. ¿Saben cuántos presidentes o expresidentes volteó el caso de Odebrecht? Estuvieron presos o están presos en Perú, cuatro. ¿Presidentes de qué? Ex-presidentes de la Nación. Desde Alan García, por el metro de Lima. Ah, sí, claro. Ah, bueno. Hasta Humala. De varios países. Bueno, en Brasil, Lula, mal o bien, Dilma, juicio político. ¿Y acá quién está preso? Sí. ¿A quién se investiga acá? No, al contrario, todo lo contrario. Es un caso de estudio fabuloso porque te permite, para los juristas, los peritos, los economistas, nos permite comparar por qué lo crecemos. Acá, los que declaran como arrepentidos y cuentan toda su versión en la causa de los cuadernos, esas declaraciones no se pueden usar en Odebrecht. Exactamente. A este nivel llegamos en la Argentina. Pero bueno, y volvamos entonces a nuestro andaribel, que era, ¿qué va a pasar? ¿Podemos, tenemos chance de crecer? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mirá, quería comentarte al respecto. Yo te podía dar una respuesta de economista, pero te voy a dar una respuesta de ciudadano. La respuesta de economista es que Argentina creció a la mitad de Australia, nuestro benchmarking, porque las exportaciones crecieron por la mitad de lo que se necesita para poder solventar el crecimiento. La tasa de inversión fue bastante moderada en el pasado y hoy está casi a nivel de la crisis de 2001-2002, entonces necesitamos invertir mucho. Pero voy a invertir las cuestiones. ¿Por qué no se invirtió en Argentina? Porque tuvimos la profundización de un sistema de corrupción que viene de muchas décadas, ha llegado a magnitudes tales que desmiente algo que yo ex-ante preveía. Siempre dije que la corrupción no tenía consecuencias macroeconómicas, o no eran de magnitudes relevantes. La cifra que mencionó antes Martín, los 37.000 millones de dólares, equivale hasta el momento que salió la nota en perfil a 70% de las reservas de Banco Central. Pero si tomás las reservas netas hoy, duplican las reservas netas del Banco Central. Quiere decir que entre la corrupción, los sobreprecios, las importaciones de gas al triple de precio de lo que se hubiese realizado para poder generar los recursos que servían para solventar los sobornos, implica que hoy el país esté muchísimo más frágil ante la supuesta tormenta internacional que achaca el gobierno a las causas de la presente crisis. O sea, el tema de la corrupción ya tomó magnitudes macroeconómicas tan relevantes que supera cualquier cálculo o calibración de cuántas exportaciones necesitamos, incluso de déficit fiscal. Entonces, para mí, la prioridad número uno son los organismos de chequeo y control. Mirá, te voy a citar un gran autor de la economía. Perdón, perdón, déjame, no quisiera dejar pasar este tema. Dale. La prioridad número uno, dijiste, son los organismos de control. De control, de control, de chequeo, vos le llamás chequeo y control. ¿Y a qué organismos te referís? ¿A la AGN? A la CIGEM, a la UIF, a la FIP, a todos estos organismos. O sea, que es fundamental, la OA, la Oficina Anticorrupción, que todos estos organismos funcionen con una actitud independiente, manejada por técnicos, con gente imparcial, que controle y vigile los recursos de los argentinos, pero con una mirada independiente y objetiva. Pero durante 12 años no fue tal, pero en realidad se profundizó. Mirá, yo te voy a contar la anécdota porque tengo mucha memoria. Cuando asume a Fonsín, nombra fiscal de cuestiones administrativas, no recuerdo exacto, a Ricardo Molina. ¿Qué pasó con esa fiscalía? Nadie la nombra, ¿existe o no existe? La destruyó Menem. El último que la ejerció, y muy bien, fue Manuel Garrido, destacado, profesional. Sí, pero Menem la dejó a Cante. Sí. Menem echó a Molina, la dejó a Cante. Quiere decir que esto no es nuevo. Y después a Garrido lo echaron también. No es nuevo, pero como... Hoy está Rodríguez. Como ciudadanos no priorizamos, no exigimos en el momento, no 10 años después. Cuando los juicios se realizan 10 años después, 40 años después, ¿de qué sirve la justicia? En el momento la AGN tiene que aplicarse. Mirá, te voy a dar el caso de lo que pasa ahora. El sistema de corrupción no quiere decir que no se esté reproduciendo. La AGN, el presidente de la AGN, está presidida por el PJ. El PJ se está investigando a sí mismo durante los 12 años anteriores. Ha impedido realizar una auditoría profunda de qué se hizo con los fondos del ANSES desde que se estatizó. La AGN acaba de aprobarse con el voto de todos los miembros, incluso de Cambiemos, el presupuesto ejecutado de 2015. Entonces, ¿cómo se pudo robar 37.000 millones de dólares mínimo? Déjame que repita o que traduzca un poquito. Porque la AGN estuvo por detrás de estas decisiones que luego corrobora el Congreso en el conjunto de los miembros diputados y senadores, sin mirar lo que están votando. Ariel, va muy rápido y yo creo que quizás en su terminología todavía debe ir despacio para soportarlos a todos nosotros, pero recordemos a los oyentes, la Auditoría General de la Nación, AGN, que acaba de mencionar Ariel, controla lo actuado antes del momento del control. No es un control realizado sobre lo que se está ejecutando. Es posterior. Y por allí, en el año 2018, está controlando los ejercicios de 2016, 2015, 2014, y más para atrás también en algunos casos. Por lo tanto, él dice, y tiene razón, que el actual director de AGN, que ya pertenece al partido opositor al que gobierna, que hoy el que gobierna es el macrismo, pero la AGN es presidida por el justicialismo, el peronismo, llamémosle como querramos, resulta que se está controlando a las acciones realizadas por el mismo partido que gobernó hasta el 2015. Esto es lo que querés señalar. Yo retomo. Es terrible. Es terrible. No, se puede uno controlar a sí mismo. Porque no podemos contar con un juez. Y quizás hay algo todavía peor. Sí. Durante la gestión del anterior auditor general, de Leandro Despuí, una persona absolutamente honorable y con una trayectoria muy limpia, la auditoría produjo informes muy valiosos y muy importantes que fueron absolutamente desatendidos. La idea de que ahora se haya aprobado el ejercicio 2015 sin considerar todo eso que estaba desde antes, y yo voy a agregar un nombre, porque hay que hablar con nombres y apellidos como lo decís vos, y tiene que ver con el otro tema que no vamos a tener el tiempo de tocar como siempre. En esa auditoría sigue estando como auditor Javier Fernández. Javier Fernández es el padrino de Luis Rodríguez. Es decir, del hijo de Luis Rodríguez. No, el principal operador de Kirchner. Pero es el mismo durante 12 años. Pero de Luis Rodríguez también. De Luis Rodríguez también. Del hijo y de él. Claro, tal cual. Tal cual. Y tal es el padrino de Luis Rodríguez que Luis Rodríguez llega a ser juez de instrucción cuando Javier Fernández era el secretario privado del doctor Barra. Perdón. Entonces, ministro de justicia. ¿No supera el padrino 1, 2, 3, 4 o cualquier película de lucha? ¿Sabés por qué no supera? ¿Y el gato pardo? ¿Sabés por qué no supera? Y yo quiero tomar lo que vos decías porque en realidad es mucho peor. Porque tendría que ser 5, 6, 7, 8 y 9. Porque si te estoy diciendo que en el año 91 este juez fue designado por el menemismo, por quien era el que manejaba el ministerio del menemismo y que ahora es, hace no sé cuántos años, auditor, y Alfredo dijo bien, es el que le manejó la justicia durante los 12 años del gobierno kirchnerista. Es verdad. Pero la sigue manejando de alguna manera. Está votando los informes de la auditoría hoy. Entonces, más allá del tema de los partidos, hay un tema de poderes permanentes, Ariel, y sobre todo en los organismos de control. Que los que estamos tratando de que los organismos de control compran su rol y ustedes que lo ven bastante directamente, lo conocemos bien. Sí, realmente es una historia triste, pero bueno, nosotros seguimos siendo optimistas y tratamos de pensar para adelante. Entonces, ¿vamos a crecer? ¿Qué dicen los expertos? En dos minutos cada uno. ¿Está más negativo Martín? Yo creo que puede haber de corto plazo, o como se dice vulgarmente, un, así no soy tan técnico, un rebote de gato muerto, digamos, porque salimos de, simplemente porque, claro, ahora me ubico para que me entiendan toda la audiencia, porque le rezamos a Dios que llueva y haya buen clima, entonces la cosecha ahora va a rebotar, arrastra al cálculo del producto del segundo trimestre del año que viene, y va a haber brotes verdes. Pero eso, no podemos contar con eso para poder desarrollarnos a largo plazo. Primero. Segundo, hay cuestiones, quizás Martín quiera abundar en esto, porque estábamos hablando, él tiene un diagnóstico, hay cuestiones financieras muy graves por las cuales tampoco podemos esperar que una baja temporal en esta primavera mediática que se está dando con el dólar, nos pueda ayudar a salir de esta crisis, dado que los desequilibrios profundos de corto plazo, no quiero hablar de estructurales, de déficit fiscal, presión impositiva máxima de la historia argentina y casi mundial que generada por este presupuesto que acaba de ser aprobado. Le agregás, y ahora sí me callo, impuesto inflacionario y el impuesto corrupción y prácticamente 60% de tus ingresos quedan en manos del Estado y no sabés en qué se usa. Entonces, grave la cosa. Pero bueno. Y te diría que peor porque uno de los mecanismos, una de las variables que explican por qué países crecen más a largo plazo y se recuperan y después continúan creciendo, es que tienen un sistema financiero que financia la producción, que financia el desarrollo. La Argentina no lo tiene y para peor, no solo que no lo hemos desarrollado, sino que lo hemos hundido. Y el único sistema financiero que tenemos hoy es un sistema que opera 7 días en pesos, 7 días en pesos para el oyente. La empresa o los bancos van y le dicen al Banco Central, toma, mira, coloco pesos entonces a 7 días al 99 o 100% de tasa efectiva anual. ¿Qué costo le puede trasladar después a partir de esa tasa a una pyme, a vos y a mí? Imposible. A nadie. Vos te estás llegando a la tarjeta de crédito una cuota que pagás y pagás mínimo lo que pagues, 100% de refinanciación. Entonces, la cuestión es la siguiente. Este esquema que un diputado bien llamó populismo financiero, es un esquema que te lleva a un default o a una reestructuración de deuda empezando por una reestructuración de deuda de los pasivos que se agigantan del Banco Central y que de tener una primavera cambiaria vamos a pasar a tener un invierno durísimo monetario y de tasas de interés. Déjame que te cambie de tema, les cambie de tema dentro de lo que es lo nuestro y nos quedan muy pocos minutos. Siempre los programas son tan densos, así, tan estructurales. Sí, es así, lamentablemente. Siempre clamamos por otra obra. Le voy a decir, le voy a plantear lo siguiente, es una pregunta que quizás la respuesta la tengan ya ustedes más que pensadas, estoy casi seguro. La economía argentina tiene un nivel de marginalidad que algunos lo calculan en el 35, 40%, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna fórmula desde la economía de, a través de alguna medida, alguna medida económica, terminar con esa marginalidad? No digo de un día para el otro, pero en corto plazo con algunas modificaciones. Yo tenía una teoría como contador y no como economista, evidentemente no lo soy, es decir, la creación exclusiva durante un tiempo, a nivel interno por lo menos, de la circulación exclusiva del dinero electrónico, por ejemplo, como una posibilidad que desaparezca el papel moneda, que desaparezca el billete, ¿no es cierto? Como forma de transacción y todo hacerlo en forma, digamos... Un minuto cada uno. Un minuto cada uno. Te voy a responder con ejemplos de a qué nivel llegó la economía negra en Argentina. Sí. Hoy, ¿fue feriado bancario? Sí. ¿O hubo una huelga? No, no, feriado. Feriado. El día del bancario. El día del bancario. Vamos al cajero automático, no hay dinero. ¿Colas enteras de la gente sacando dinero del cajero automático? ¿Dónde en un país, en vías de desarrollo, no desarrollado, hay semejantes colas en el cajero automático? ¿En Brasil? No. ¿En Uruguay? No. Segunda, la propaganda de... Me olvidé el actor, que siempre me hace reír, medio pelado, como vos, Martín. Wine. Wine Red. Bien. ¿Otra vez las soluciones de que por un sorteo te van a incentivar a pedir factura y usar tu tarjeta de débito? ¿Sabés cuándo lo vi con Taki? En la época de Cavallo, el loteriva. Entonces, Argentina son ciclos recurrentes de soluciones, perdón que sea tajante, estúpidas para volver a la economía en blanco. No influye en nada. A la gente no vas a inducir a que se bancarice con un loteriva. 20 segundos nos quedan. Martín. Muchas gracias por la invitación, creo que no tenemos más tiempo para decir nada, pero creo que la informalidad es una manera muy difícil de erradicar y que tiene mucho que ver con la pobreza estructural, con las reglas de juego inestables de una economía y que tiene que ver también con el mercado de trabajo. Bueno, esta vez les tiro los segundos a Fede para que sufra un par de segundos más. No, no, les agradecemos a los dos, la vamos a seguir, creo que fue muy rico, siempre falta el tiempo, pero fue realmente interesante. Le vamos a dar paso a Voces y Memorias con Hernán Dobri y nos vamos hasta la semana que viene. Nos saludamos hasta el martes. Un abrazo. Muchas gracias.